Este es un 2011 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.